Espero que no se me olvide el nombre de nadie, ¿eh? ¡Ay, Brenda! Por eso lo haces tú. No, 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 sí me lo sé. ¿Cómo crees? ¡Ya lo sueño! Casi ni nos escriben. Casi no nos escribimos todo el día, todos los días en su chat. ¿Su chat? Varios chats. Un chat con cada uno. Ah, un chat con cada uno, pero no todos juntos. No, imagínate. Si es un bombardeo con cada uno. Continuamos en Me lo dijo Adela. No, hombre, vean qué bonita se ve la mesa. Que no sea, no es la última cena porque somos 11, que no 12. Es solo la primera, espero, de muchas ocasiones. Mi querido Gustavito Prado. Te quiero con el alma. Hola, ¿cómo estás? Preséntanos. Fíjate que en 1851, un día la reina Victoria, que le dice a todo mundo, oíganse, organícense una feria para mostrar los avances del mundo, en dónde estamos, dónde está la tecnología, las ciencias, los diseños. Hicieron la feria del Palacio de Cristal. Y en 1889, en París, hicieron la exposición universal, donde el señor Eiffel hizo la torre. Era provisional, pero se quedó hasta la semana pasada. Sí. Todavía estaba, ¿no? Y en 1939, la feria de Nueva York, que tenía el triángulo y el círculo. Todas esas, yo, por supuesto, siempre las tengo en la mente. Y ahora hay un evento increíble, que es que el coronavirus no solo aventó la Olimpiada para adelante, sino que la gran feria de Dubái, pues, ahora sí ya es una realidad. Y precisamente en eso, México siempre ha tenido una presencia fundamental en las ferias internacionales del mundo. Y entonces, Brenda Jaet, que es la directora de Dubái Fashion México, ha tenido a bien conjuntar a esta playa de diseñadores, que es yo creo que de verdad la liga de la justicia de la moda mexicana. Sí, la verdad, sí. Están todos representados con todos sus poderes en todas las regiones, con todo tipo de diseños. Y, pues, básicamente se van a ir a Dubái. Y van a estar presentando lo mejor de la moda mexicana, la manera de activar nuestras industrias, la manera de presentar nuestra cultura. Y, pues, esta fiesta ya es inminente. Entonces, por eso está viniendo aquí de Cuerpo Presente. ¿Qué padre? ¿Cuándo es, Brenda? Es en noviembre. Ya. Primero, gracias por invitarnos, por tenernos a todos aquí contigo. Pero vamos a presentar a todos, por favor. Claro que sí. Empezamos por Armando Taqueda. Hola. Hola, Armando. Benito Santos. Hola, mi querido Benito. Carlos Pineda. Hola, hola. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Jassibe Fernández. Hola, Jassibe. Gracias. Marco Corral. Marquito, ¿cómo te va? Lidia Lavín. Hola, ¿qué tal? Monserrat Meseguer. Y Ricardo Covalín, de la marca Pineda Covalín. Exactamente. Oigan, ¿todos vienen usando lo que hacen? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, yo hoy no, pero... Quiero ver así. Sí, claro. Pero el Carlito sí. Carlito siempre se caracteriza por portar sus prendas. Y esos accesorios que traes. Bueno, yo soy fan de los accesorios. Es que yo también, por eso te pregunto. Oye, ve sus uñas, enseñan. Sí, aparte. Claro, nos conocimos en San Miguel, ¿te acuerdas, Carlos? Sí, claro, claro. Sí, claro. ¿Y te queda así? Un abrigo... Un French coat. Está padrísimo. Está hecho con... Con trabajos artesanales mexicanos. Aquí tenemos cuerpos de pordioseros, ¿eh? Entonces... Todo nos queda... Sí, claro. ¿Tú también? Sí, sí, sí. En esta colección estoy combinando algo de pecheras, un tanto de smoking. Ah. Combinando con la dualidad de la mujer, entre caudas y corbatas, smoking, esos roles que tenemos las mujeres entre lo femenino y lo masculino en nuestra sociedad. Entonces, lo represento así en mis colecciones. ¡Qué padre! Algo de smoking. A mí el smoking siempre me gusta. Sí, me encanta. Me encanta. Pues todo se te ve bien. ¡Ay! Sabes que sí. Benito, Benito. Es que Benito me hizo, ¿en qué año? ¿90? En el 2010. 2010. Me llamaste... Me llamaste... Para el Bicentenario. Bicentenario de la Independencia me llamaste y, bueno, fue también esta... ¿Dónde está Susanne? Por allá de Susanne. Susanne, claro. Susanne siempre está. Entonces, yo corría a verte, ¿te acuerdas? Claro. Fue un honor y hace rato te dije, me diste una patadita viendo. Buena, ¿no? Buena, soy buena madrina. Una patadita también. Ah, sí, claro. Sí, claro. Quedar muy buena. Claro, es que me hizo unos vestidos divinos para el Bicentenario. Ahora, me estaba contando precisamente, me estaba contando la verdad, que hoy es la presentación así al mundo, a medios, que eres la primera. Eres la primera. Como debe ser, por Adela, ¿no? Por Adela. Y con Gustavito. Y en Efe, pues sí. Qué padre es. ¿Y tú qué traes de tuyo propio? Bueno, pues yo trabajo con artesanos, con 3,000 artesanos de toda la República. ¡Guau! Y tenemos 18 años con la marca y esto es plizado todo a mano. Y este, bueno, pues a veces se nota más lo contemporáneo combinado con el textil tradicional. A mí eso me gusta mucho. Eso es lo que yo hago, ¿no? Y también la joyería, que es nuestra. Ah, la joyería también. Anda, anda. Cuando quieras. Y luego, Gus. Yo, pues traigo mi camisa de flecos. ¿Es piel? Sí, es piel, está hecha en México y yo me inspiro más en el norte de México. ¿Y tus botas? Sí, las botas, pero está bien. Está muy bien. Muy cowboy. Muy cowboy. Muy cowboy. Ok, ok. Me encanta el estilo vaquero. Siento que fue... Pero esa chamarra está padre porque es estilo camisa, ¿no? Está padre. Sí, encima. Y luego... Es directora de Fashion Group también. Ah, mira. Y mi querido Rich, ¿cómo estás? También nos conocemos desde hace muchos años. Ya, y pues muy contento y bueno, lo que traigo igual de esta chamarra es con temas mexicanos. Lo que vamos a mostrar es la naturaleza mexicana. La idea es que cada tema que mostramos mexicano nos abre las puertas a poder platicar de México, a mostrar su cultura, a mostrar las tradiciones. Entonces, por ejemplo, esta que habla de las cactáceas, tiene los magueys, los agaves, y eso nos lleva a hablar del tequila, hablar del mezcal, hablar de la gastronomía, y poco a poco con cada uno de los estampados vamos contando la historia de México. Ya. Oye, yo también, lo que yo traigo puesto es de mi querido amigo Ricardo Cobalín, de Pineda Cobalín también. Todo el vestido. Todo el vestido. Yo me voy poniendo de cada uno de ellos. Y traes como una chalinita, ¿no? Sí, solo que hacían mucho calor. ¿Dónde está? Pues la vemos. Está ahí afuera en mi bolsa, si alguien me la puede pasar. A ver, muchachos. Yo te traje un poncho de mi colección nueva que inspirará en el mariachi. Ándale. Pero te lo quiero dar para que lo tengas de una vez. Dámelo, dámelo. Oye, pero algo bien importante que te quiero platicar a ti y a tu auditorio, es que a todos ellos los escogimos en base a algo bien importante, en que todos tienen un impacto social. Todos trabajan o con artesanos o con un grupo de mujeres, pero todos de alguna forma trabajan en darle algo de regreso a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Y eso yo creo que como mexicanos es lo más importante. Aparte de que todos tienen la infraestructura para poder crear esta colección especial que están haciendo todos ya para montar y para hacer un gran escenario en Dubái y enseñarle al mundo todo este diseño y esta manufactura de la que somos capaces en México. ¿Cuántos años lleva Dubái? Pues es una ciudad muy reciente. No, o sea, del desfile. De esta cosa que está aquí. No, es de este momento. Construyeron una ciudad. Ah, es la primera vez. Gracias, gracias. Construyeron unas instalaciones increíbles, que de hecho están divididas en tres pétalos. Bueno, de por sí, Dubái la construyeron también. Entonces la construyeron, pero estos tres pétalos son movilidad, sustentabilidad. Y oportunidad. Y oportunidad. Entonces México está dentro del pétalo, o sea, geográficamente de movilidad. Pero todos los eventos que van a estar sucediendo, hay un día que está dedicado a México. El 10 de noviembre. Todo un día. Toda la feria va a estar dedicada a México. Como si fuera el cumpleaños de México. Y entonces cambian toda la escenografía, la decoración. O sea, todo habla de México. Y después tú vas a abrir, con todos ellos, cada día una pasarela. Cada día una pasarela. Pero déjame decirte algo, Adela. Cada semana en la expo es otro tema. Y la semana que yo escogí para hacer la semana de la moda es el tema de la inclusión y la tolerancia. Porque la moda, por un lado, es la industria más tolerante y más inclusiva. Pero por el otro lado, también ha sido muy intolerante y muy exclusiva. Y todos estamos tratando de cambiar esa narrativa. Y queremos hacer una industria totalmente inclusiva. Por eso las modelos que escogimos, tanto en México como en Dubái, tienen estas características. Son de todas las etnias, de todas las tallas, de todos los tamaños. De verdad, tratamos de hacerlo lo más inclusivo posible. Qué padre está eso, Gus, ¿no? Y de hecho, una cosa fundamental es que estas pasarelas se van a estar dando, digamos, en los espacios que hay en toda la feria, ¿no? Sí, no va a ser nada más en el pabellón de México. Ah, ok. Porque no queremos nada más que nos vea México. O sea, van paseando por todos lados. O sea, tú vas a estar de repente ahí tomándote un café en el pabellón de... París. París. Y ¡pum! Sale Benito Santos con su colección. Y así sucesivamente cada día. Está padrísimo eso. Está, lo construyeron en el desierto con toda una serie de mecanismos para que pueda estar climatizado, este, que tenga humedad, todas estas cosas. Es Dubái, es Dubái, es Dubái. Y después se va a convertir en una universidad. Entonces, de hecho, las propias instalaciones son una maravilla tecnológica. No debe ser. Y pues, de hecho, creo que es una oportunidad para plantearnos el futuro. Porque esto quedó... Bueno, vamos a aventarlo del 2020 al 2021. Pero esto da el chance de hablar precisamente de qué es lo que viene, ¿no? Después del COVID. Y pues, en ese sentido también, pues, habría que pensar que entre las 10 industrias mexicanas, que más trabajos dan, que más aportan a la economía, es la moda. Y entonces, ¿verdad quién piensa? Ay, eso es frívolo. No, si tú ves la casita de gente que trabaja aquí. Como yo siempre digo. No da empleos, crea oportunidades. Un mundo no tiene nada. Qué bueno que lo dicen, qué bueno que lo dicen, porque es la primera vez que se incluye a la industria de la moda en el marco de una exposición internacional que tiene que ver con gobierno. Porque siempre se le da camino, ¿no?, a todas estas industrias, pero a la industria de la moda, como bien dices, ¿no?, se le deja de lado. Y creo que en tu selección una cosa fundamental es que, por ejemplo, Lidia, viene de la academia, la artesanía, la producción, empresaria, todos estos mundos unidos. Y aquí hay empresarios, hay gente que participa de la academia, hay gente que tiene acciones y labores plenamente sociales, entonces han trabajado en el mundo editorial, tienen un universo entero de lo que es la creación en México. Que esa fue una de tus razones para hacer la curaduría, ¿no? Claro. Mira, por ejemplo, Lidia le enseñó a 3 mil mujeres indígenas cómo cobrar. No sabían ellas cómo cobrar. Trabajamos con fichas técnicas a distancia y esto nos ayudó en que en la pandemia pudimos seguir trabajando con el WhatsApp y con FedEx o ya sabes, mensajerías. Gracias a Dios no paramos en la pandemia y ahorita se han abierto muchas oportunidades para mi marca. En realidad estamos abriendo una tienda en San Miguel de Allende que la inauguramos el sábado. Tenemos otra en Parc Plaza ya desde hace tres años y vamos a abrir una en Alta Vista también, siento que. ¡Ay, qué bien! Entonces esto ha generado un círculo virtuoso entre la industria, todas las telas que utilizamos también son mexicanas, estamos produciendo muchísimo con telas orgánicas y sustentables y bueno, pues con las artesanas y artesanos que cada vez... ¿De todo el país o solamente de una región? De todo el país, son de 16 regiones. ¡Uy! Pues qué bien, qué bien. Pero, por ejemplo, Armando Taqueda cada vez se va a otra comunidad y él se va a vivir con su esposa, a estas comunidades. ¡Con su esposa! ¡Subraya! ¡Subraya! Y ahí trabaja durante unos meses una nueva colección, cada vez en otra comunidad, ¿verdad? Exactamente. Y platícales. Es que justo, ¿no? México, o sea, somos un conjunto de diferentes culturas, artesanías en uno y creo que eso es lo que vivimos todos. Y justo lo que hacemos, gracias por decirlo, Brenda, es que trabajamos junto con los artesanos para ver qué innovaciones pueden hacer ellos, también para que ellos busquen diferentes oportunidades. Con textiles. Con textiles, bordados, chaquiras, lo que sea, ¿no? Una vez hemos trabajado con los huicholes usando chaquiritas, cuentitas fluorescentes que recargan la luz y ya, tú te vas a la oscuridad y brilla todo lo que los huicholes. Que no es fácil, porque ellos están acostumbrados a hacer las cosas de determinada forma, ¿no? Primero es buscar con quién se puede y quién está tratando de buscar diferentes oportunidades. Hacer algo diferente, claro. Y nuestra prenda se vende en Nueva York, Los Ángeles, Tokio, Londres, porque allá están buscando algo diferente, algo exótico y que le decimos México y la cultura nueva representada ahí, todos se emocionan. Y eso es México realmente, porque la gente se vuelve loco de lo hermoso que es este país. Y con diseños distintos y muy actuales, ¿no? Totalmente. Pero, cuéntales, perdón, tus etiquetas. En sus etiquetas tiene la foto de la persona que hizo la blusa o el vestido. Ah, qué padre. Eso es, hay que darle su lugar. Totalmente. Eso me encanta. Le hablamos un poquito de sus historias, de dónde vienen, qué es la técnica que está usando, qué es lo que ellos buscan para que la gente que compre, que no sea nada más como una ropa cualquiera, ¿no? Tienen una historia detrás y lo padre es que la gente se viste padre, le gustan lo que, cómo se ven y casi, casi sin querer están ayudando a las comunidades. Claro, claro. Eso es lo más importante. Es conocer las manos detrás de lo que traes puesto y eso es muy importante. Y eso siempre es como un certificado, ¿no? Pero en eso que tú decías, que también es fundamental, contemporizando, o sea, llevándole lo que realmente se utiliza, lo que realmente compra la gente, lo que realmente es la moda, que de hecho, en ese sentido, pues uno de los ejes de la moda en el país, pues eres tú, ¿no? O sea, Benito, pues también ha trabajado como un eje fundamental de lo que es la creación. Trato de ayudar siempre. Siempre. Lo sé, lo sé. Él vistió a Jimena Navarrete el día que fue coronada Miss Universo. Y luego la patadita. Y la patadita. No sabes qué bonitos vestidos me hizo. Fue justo en ese tiempo. Yo, la verdad, creo, y lo platicaba. Y di mucha lata, pero qué varón padre, la verdad. No, no, no. Bueno, para mí, creo que siempre lo he dicho, creo que tiene que haber una unidad en la industria de la moda, en nuestro país. Esto es una gran oportunidad para generar credibilidad en todos, ¿no? Porque creo que la industria de la moda en México necesita credibilidad para que la gente consuma lo hecho en México. Que es bien importante que generamos fuentes de empleos, que se ayudan a diferentes comunidades y que todo lo que generamos es para ayudarnos. Y creo que es tiempo de que volteemos a decir, este diseñador me gusta esta pieza o me gusta esta otra pieza. Claro. Creo que esa riqueza cultural y en el país que vivimos nos permite tener esa diversidad como diseñadores. Y hay una gama enorme de productos que podemos conseguir de todos. Carlitos, ¿tú qué vas a presentar? Por ejemplo, ¿cuántas prendas va a presentar cada quien? Eso te lo puede decir Marco. A ver, viene Marco. Hay dos grandes eventos. El de mañana, que es el kick-off, la patadita famosa. Ok. Dar a conocer a todos los medios, quiénes son los que van a Dubái y por qué van a Dubái. Entonces vamos a presentar un show multimedia que no queremos revelar bien cómo va a estar, pero va a estar espectacular. ¿Y es presencial? O sea, invitados. Ok. Aquí en México. Sí, aquí en México. Gus va a estar ahí, por supuesto. Ahí te traigo la rutiza. Exacto, exacto. Y luego en noviembre, a partir del 14 de noviembre, cada día presenta una colección, como dijo Brenda, en diferentes plazas. Y van a presentar una colección especial, que no es la de mañana, donde van a revelar cuál es su propuesta a nivel mundial de cada colección de cada quien. Pero podemos escuchar un poco ahora de cuál es la propuesta de cada quien, cuántas piezas, ¿sí o no? Bueno, te damos la primera. Ok. Jamás no revelen mucho. Ok. No le digas a nadie. Ok, ok. A ver. Bueno, yo presento una colección inspirada en la cerámica vidriera de San José de Gracia, Michoacán. Me enamoré de esa cerámica que, de forma muy ignorante de mi parte, no conocía. Ok. Y estoy enamorado de la cerámica que existe. Y toda mi colección está inspirada en eso. Luego ya verán todos los colores y te voy a mandar una pieza primero para que la veas. Y ya estás. Ven, ven, ya. Vamos a afuera. Ok. ¿Cuántas piezas presenta cada quien? Eso... En México. Ok. Por cabeza. Por cabeza. Pero aquí en México. Pero durante toda la semana. ¿Qué médicos son 10? Aquí son... En un solo desfile presentan todos. Ok. Es una tarea media titánica. Sí. Son 10 looks de cada quien. Ok. Y en Dubái, ahora sí, cada día va a tener su escenario, su diseñador, de van a presentar 26 piezas. Ya. Pero mañana, pues sí, es titánico. 10 piezas por 10 son 100. Y lo más bonito de todo, y hablando de unidad, es que es un grupo muy heterogéneo, pero no hay tanto ego. Bueno, eso está bien. Esa no te la creo. Pero se están ayudando, no hay mala onda, se están apoyando. Y en México es muy raro, en todas las industrias. Pero sobre todo en la de la moda. Todo el mundo se pone el pie. Pues claro. Y aquí no. Agregando un poco lo que dijo Benito. Es competencia. Nuestra misión también creo que con este viaje en donde se va a conjugar la moda, la cultura, se conjugan los negocios. Y al final, igual que todas las industrias, la moda ha sido seriamente afectada. Y nuestra misión al ir, además de mostrar y generar credibilidad, también generar confianza en la moda mexicana para que nos volteen a ver, no solo para que vengan a comprar moda, sino hacer moda en México. Tenemos una gran estructura, una gran mano de obra. Tenemos muchos recursos, buena piel, bordados. Tenemos buena mezclilla, que se hace también en Jalisco. Creo que tenemos muchos elementos que nos pueden ayudar a seguir creando productos que puedan ser bien recibidos por el mundo. Y creo que parte de esta, quizá esta unidad, es mostrarles a todos, de manera internacional, intercambiar conocimiento para ayudar a generar mucha certeza en lo que pasa en el país a nivel textil. Y que las nuevas generaciones de diseñadores no solamente estén pensando quizá en el glamour, en la pasarela, sino que creen modelos de negocios sostenibles para que juntos ayudamos a crecer. Claro, ayudemos a crecer esta industria que tiene de verdad una gran calidad en nuestro país y que creo que a nivel mundial podemos estar compitiendo como muchos otros países. Y quizá en México no nos voltean a ver tanto, quizá como una industria o como un gran sector la moda mexicana. Y creo que juntos podemos tratar de mostrar al mundo lo que hacemos, no nada más en los tejidos étnicos y tradicionales, sino en la moda contemporánea. Es que en eso que dices, el 2022 es un terreno de oportunidad, porque con China parada, la crisis de los containers. Por supuesto. Y todo mundo buscando quién le produzca y le maquile. Sí, es cierto. Estados Unidos tiene que voltear los ojos para acá. Y Europa tiene que voltear los ojos para acá. Bueno, es lo que ha pasado ahora. Se ha hecho el on-sharing que ahora están haciendo y produciendo aquí en México. Sí. Eso es una gran oportunidad. Se tiene que legislar muy bien porque ahorita nos quedamos sin hilo, por ejemplo, en el país. Si todo el país lo están importando, los grandes consorcios, sobre todo de Norteamérica y de Canadá. Y entonces, bueno, pues en estas legislaciones luego no se sienta gente de la industria, ¿me entiendes? Ah, ok, ok. Y allí es donde se toman decisiones luego que pueden sí ocasionar algún daño al país, ¿no? O sea, sin quererlo ni pensarlo, ¿no? Hay que invitarlo. Y en todas las industrias, no solo de la moda. Pero ustedes ya tuvieron un pie allá, ¿no? Pineda Cobalín, usted tiene un momento en el que entra a Dubái y entra a Medio Oriente, ¿no? Sí. O sea, a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Y hemos ido a varios lugares, al Medio Oriente, a Dubái en específico no. Pero bueno, ahora la propuesta va a ser que a través de una colección que muestre la flora y la fauna de México, la idea es fomentar el turismo. O sea, ¿cómo vamos a mostrar nosotros un México que a todos se les antoje venir aquí a conocer? Entonces, cada tema que vamos a ir tocando va a ser un... o sea, te despierta la necesidad de venir a ver. Y sobre todo, uno principal, que es el que escogió como emblema el pabellón de México en Dubái, es la mariposa monarca. Ya. Entonces, nosotros que siempre nos encantaron, dijimos, bueno, hay que mostrar esta mariposa y a través de la mariposa enseñarle a todos y recorrer los caminos, invitarlos a recorrer los caminos de México y conocer cada una de las historias, cada uno de los textiles, cada uno de los lugares, y entonces hacer esta invitación a todo el mundo a conocerme. ¿Lo que traes puesto es parte de la colección que vas a presentar allá? O sea, la idea... Sí, de esta parte que es con plantas mexicanas. Esta es Cactáceas mexicana. Pero bueno, allá solo vamos a presentar mujer. Vamos a presentar... Ah, ok. Todos, todos nada más van a presentar mujer. Sí. Sí, con sus debidas restricciones, porque sí sabes que allá hay restricciones. Sí, claro, allá hay mejores compradoras. Claro. La mujer y en Dubái... No sabes cuánto compran. Sí, ya nos dijeron. O sea, se quitan y no sabes lo que traen abajo. De hecho, una de mis clientes más interesantes fue una chava de Dubái, que abajo de todo trae botas vaqueras. Yo dije, ¡guau! Está llevando tres maletas de botas vaqueras. Lleva de todos los... De todos los colores y los tamaños. ¿Alguno de ustedes colabora con alguno de ustedes? ¿No se echan un joint painter? O sea, uno con otro. Ahorita no, pero tenemos, por ejemplo, Apasionarte, que hace estos increíbles sombreros y tocados, que está colaborando con ellos. Claro. Y está haciendo muchas cosas muy especiales. También, Elisheba en Constance está también ayudándolos. Lo interesante es que la industria de la moda genera desde ropa interior, calzado, accesorios, cosméticos. Es un círculo virtuoso, ¿no? Y todo el mundo lo consume a todos los niveles. Entonces, creo que es muy importante que consumamos productos mexicanos en todos los niveles, lo más que se pueda, ¿no? Porque esto genera definitivamente, pues, una economía virtuosa, empleo. Y están cuidando mucho la calidad. A mí me parece que eso es fundamental, la calidad, ¿no? Sí, productos diferenciados, que te hablen de México de una forma inesperada, contemporánea, con todo hecho en México, verticalmente. Creo que pocos países pueden hacerlo y realmente creo que es el momento de la moda mexicana. Bueno, Carlitos, tú no me has dicho cómo va a ser tu colección. Sí, estoy ansioso. Sí, pues, te platico, Adela, que estoy súper feliz porque, bueno, retomo en esta invitación que me hacen mis inicios, que es un homenaje que yo hago a México. Mi visión me gusta muchísimo. Doy la primicia porque me dieron permiso. Ok. Entonces, retomamos esto de yuxtaponer texturas, combinar colores, todo lo que evoca para mí en México y lo importante que es nuestra cultura. No yéndonos indispensablemente sobre algún sector, sino en general mi visión sobre México plasmado en piezas únicas. Ay, mira. Que puede funcionar. Uy, qué belleza. No, y te pones esos vestidos y te sientes una reina. Mira ese. Impresionante. Muchas gracias. Pues así se vive México, así se siente México. Así se vive México. Pero una cosa fundamental, hay que seguir en las redes todo lo que va a pasar en Dubai Fashion México, hay que compartir, porque ahorita venimos de pandemia y además donde todo el mundo ya no estaba yendo a pasarelas, todo estaba yendo digital, pero esto reactiva y revive el discurso. Y el heraldo está apoyando. Hay que verlo, hay que verlo todo el tiempo. Yo lo voy a sacar en todas las redes de Trendo, las redes de la saga, las tuyas, hay tu paso fotos, etcétera. Pues hay que poner estas cosas. Y aquí en el heraldo lo vamos a estar transmitiendo todo el tiempo, los vamos a cubrir. Felicidades a todos. Bravo. Felicidades. Bravo. Gracias, Gus. Gracias a ti. Gracias. Que lo sigan a Gus, diles dónde. Tren.mx para ver por dónde viene la tendencia, no nos vaya a agarrar descuidados. Tren.mx. 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 Muchas gracias a todos. Gracias a todos ustedes, felicidades. Suerte. Yo doy la patada y les va bien. No, crean. ¿Tiene una mano? Tengo una mano. No, regresamos luego de una pausa, no se vayan. No es broma, sí tengo buena mano. No, 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 no. Va, este, la de Maya. Muchachos, viene el siguiente.